Nosotros en este momento nos encontramos ya elaborando el plan general de elecciones, el Plagel. Hemos tomado la decisión de hacer dos planes generales de elecciones, uno para el voto doméstico y otro para voto del exterior. Estamos trabajando también ya en la cartografía electoral, es decir, verificando todos aquellos lugares que van a ser centros de votaciones. Estamos trabajando ya también en los presupuestos extraordinarios que el Tribunal Supremo Electoral va a requerir para el evento electoral. También hemos decidido que van a ser dos presupuestos extraordinarios, uno para el financiamiento del voto desde el exterior y el otro para el voto interno. El día de mañana, perdón, el día jueves, hemos sido invitados a la Asamblea Legislativa para dar nuestra posición sobre el proyecto de ley que se está estudiando por parte de los señores diputados para la implementación del voto desde el exterior. Nosotros también vamos a aprovechar en esa oportunidad de poder presentar un paquete de reformas al Código Electoral, a la ley de partidos políticos y a las disposiciones para votar a los no partidarios. Creemos nosotros que es indispensable para el Tribunal Supremo Electoral contar con la legislación actualizada que nos permita tener el éxito que nosotros esperamos en ese proceso electoral que va a ser tan decisivo el año 2024. Y así sucesivamente estamos trabajando en todos los ámbitos precisamente para ir cumpliendo las metas y los procedimientos que el Plagel y el mismo calendario electoral demandan. Vamos con Javier Benavides de Canal 11. Magistrado, buenos días. Tal vez nos ha hablado un poco, nos amplía del estudio de las reformas electorales. Nosotros tenemos un paquete de reformas electorales, por ejemplo, la autonomía presupuestaria que el Tribunal Supremo Electoral debe de contar, creemos que es muy importante. La ciudadanización de los organismos temporales que el Tribunal Supremo Electoral cuenta, es decir, con las juntas electorales municipales, juntas electorales departamentales y las juntas receptoras de voto. Nosotros creemos que estamos proponiendo que provengan de la sociedad civil, de la ciudadanía y que no sean propuestos como en la actualidad se hace de parte de los partidos políticos. Creemos que es muy importante el tema de que se le dote al Tribunal Supremo Electoral de herramientas más drásticas para sancionar las campañas adelantadas, el tema del padrón electoral de los partidos políticos, el tema de las encuestas que realizan los partidos políticos, creemos que es necesario, que se debe de definir. Y así sucesivamente, nosotros, algún grado del financiamiento que se les recibe en los partidos políticos, creemos que es importante que el Tribunal Supremo Electoral debe de contar con una legislación que le permita ser más eficiente y de alguna u otra manera cumplir todas las expectativas que como Tribunal Supremo Electoral nos estamos trazando. Vamos con Mariela Quintonía, de Jerez. Yo creo que es importante que se les reconozca a nuestros compatriotas el derecho para poder emitir el voto desde el exterior, ya no solo para la elección de presidente y vicepresidente de la República, sino también para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y los consejos municipales. Yo creo que ese es un gran avance que el país ha hecho en reconocerle este derecho que nuestros compatriotas tienen. Yo he expresado que nuestro país no se puede quedar anclado al pasado en cuanto a la forma en que se debe de ejercer el voto. Nosotros creemos que hemos revisado minuciosamente el contenido del proyecto de ley que la Asamblea Legislativa tiene en estudio. Creo que cumple con muchas de las expectativas que el Tribunal Supremo Electoral tenía. Obviamente de que va a ser algo novedoso, pero por eso nosotros precisamente los estamos preparando, estamos solicitando un presupuesto con mucha antelación al proceso electoral, principalmente para, de alguna u otra manera, desvanecer cualquier cuestionamiento que al Tribunal Supremo Electoral se le pueda estar haciendo o algunas conjeturas que se hacen que puede ser dudoso en cuanto a que se respete la voluntad del ciudadano, del elector, pero creo que es un gran paso que el país está dando. Nosotros creemos que como Tribunal Supremo Electoral también tenemos que modernizarnos y fortalecer este proceso electoral, principalmente el derecho que tienen nuestros compatriotas para emitir el voto desde el exterior. Y terminamos con Liliana Leiva de Canal 12. Siempre sobre el mismo tema, ahora que ya se sabe cuál va a ser el mecanismo para el voto en el exterior, que va a ser electrónico, ¿ya podrían definir ustedes el presupuesto si ya se abordó este punto? Todavía, recuérdese usted que está dentro del proceso de estudio, ¿verdad? Está siendo analizado por la Asamblea Legislativa, como le dije anteriormente, como Tribunal Supremo Electoral hemos sido invitados por parte de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos reunidos de carácter permanente en este momento en el Tribunal Supremo Electoral analizando cuáles son nuestras posiciones que vamos a tener entre la Asamblea Legislativa el día jueves a las 2 de la tarde que hemos sido invitados, pero creemos que la vía del Internet es la más factible. Nosotros creemos que hay que darle facilidades a nuestros campan patriotas, pero eso no significa que va a ser un cheque en blanco el que se va a entregar. Creemos que como Tribunal Supremo Electoral debemos de contar con todos aquellos mecanismos que garanticen y que sea respetada la decisión que los ciudadanos tomen en el momento de elegir a sus respectivos funcionarios. Nosotros estamos trabajando arduamente para ello y creemos que vamos a lograr ese objetivo por el cual nos encontramos trabajando. ¿De las reformas que mencionaba todavía no hay fecha para presentarlas a la Asamblea? Nosotros el día jueves, porque no queremos entregárselas a un diputado en particular o a una fracción en particular, vamos a aprovechar el día jueves que vamos a estar con los señores diputados que representan los diferentes grupos parlamentarios para solicitarles, pues, recuérdense que el Tribunal Supremo Electoral no tiene iniciativa de ley, obviamente tiene que ser impulsada a través de un diputado y nosotros esperaríamos contar, si no con la unanimidad de los diputados, al menos con la mayoría de los partidos políticos o de los grupos parlamentarios que se encuentran representados en la Asamblea Legislativa. ¿Puede si nos recuerda cuántas son las reformas? Son aproximadamente 34 reformas las que, a juicio del Tribunal, son necesarias e indispensables para poderlas implementar en este proceso electoral que se ha decidido.